Inmediato, vamos con información de último minuto. Vamos a escuchar directamente al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, en torno a lo que son los propósitos de su ministerio, del Ministerio Público, desde su despacho, contra el narcotráfico. Fiscal, feliz tarde, lo escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, en nombre del Estado venezolano, quiere anunciar hoy siempre, tomando como bandera, hacer justicia. Un tema que ha sido siempre sensible para nuestro pueblo y, por supuesto, para todos los poderes públicos nacionales, el Ejecutivo Nacional, el Poder Ciudadano, el Poder Judicial, entre otros, como es la lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Hoy vamos a dar los resultados de un importante golpe que hemos dado a vuelos ilegales que se han hecho en relación al tráfico de drogas recientemente. Y quiero detallarlo muy brevemente, a manera de resumen. Desde que nosotros asumimos el Ministerio Público, tomamos como bandera fundamental, entre otras cosas, ustedes ya lo saben, la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción administrativa, contra la delincuencia organizada, contra el lavado de capitales, contra el blanqueo de capitales, contra la violación a derechos humanos. Y en el caso del narcotráfico, hemos hecho un énfasis muy grande porque vimos con preocupación cómo en la gestión pasada, una gestión leonina, criminal, delictiva, corrupta, en su récord que ellos mismos tienen, imagínense, en sus propios archivos, en sus rendiciones de cuentas, eran más los casos de sobreseimientos a narcotraficantes y a traficantes de drogas que condena. Pues con nosotros se ha revertido esa fatídica ecuación y siendo esto un asunto de gravísima circunstancia para la patria, para el país, particularmente para los jóvenes, para la familia venezolana. Nosotros tenemos que recordar que nuestro país tiene frontera con el mayor productor de cocaína del mundo que es Colombia. Repito, Venezuela hace frontera con el país globalmente, calculen ustedes globalmente, en el planeta Tierra, mayor productor de cocaína, como lo es Colombia. Calculen entonces lo que nos ha tocado siendo frontera, ¿verdad?, con el país productor de mayor cocaína en el mundo, luchar contra este flagelo. Por cierto, Colombia, siendo el país productor de cocaína, mayor productor de cocaína en el mundo, ustedes ven cómo cuando se hacen ese tipo de análisis a nivel de los llamados fog groups o, digamos, los organismos multilaterales, son tratados con manos de seda. Y a Venezuela, que da estos resultados, como los va a dar el Ministerio Público, a diferencia de la gestión pasada, repito, que fue leonina, que fue cómplice, siempre se busca disminuir o minimizar o encubrir o señalarnos sin prueba de ser un Estado supuestamente, entre comillas, de manera falsa, cómplice de estos delitos. Pues aquí están pruebas claras, fehacientes, de lo contrario. Vamos a rendir un balance el trabajo investigativo que hemos venido realizando para atacar el narcotráfico que se realiza a través de vuelos ilegales con utilización de pistas clandestinas. Voy a detallar lo siguiente. Desde que iniciamos nuestra gestión en agosto del año 2017, han sido capturadas 23 aeronaves presuntamente dedicadas al tráfico de drogas. Recordemos las modalidades que van desde narcomulas, los que utilizan su propio, vamos a decir, su propio cuerpo con complicidad de muchísimas personas para ser ellos los que trafican la droga, a esta modalidad que ha sido la tradicional, la de los vuelos ilegales. Pero con la iniciativa del Ministerio Público, con las imputaciones del Ministerio Público, como líderes de la acción penal, se han capturado entonces 23 aeronaves en el último año, dedicadas al tráfico de drogas. Estos aviones presentaban identificaciones falsas, siglas alteradas, y carecían de la permisología que emiten las autoridades venezolanas competentes en materia de aeronáutica civil. A estas aeronaves se le han practicado experticias, pudiendo comprobarse que 12 de ellas presentaban trazas de cocaína. En la captura de estas 23 aeronaves fueron halladas también 14 pistas clandestinas, las cuales han sido inutilizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bajo la directriz de la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, nuestros especialistas de la unidad de la Dirección Técnico-Científica han realizado experticias a ocho teléfonos satelitales en este último año. Incautados en estos procedimientos los fines de establecer las conexiones entre autores materiales, facilitadores y cabecillas de estas actividades, igualmente también buscando ver qué asociaciones internacionales pudieran tener. A partir de estas investigaciones se han solicitado órdenes de aprehensión contra cómplices y se ha realizado la incautación preventiva de bienes muebles e inmuebles, entre ellos fincas que servían como fachada para el aterrizaje de estas aeronaves. Yo quiero hablar sobre este tema de las personas aprendidas. Por estos casos de las pistas ilegales y de los aviones ilegales usados para el tráfico de drogas, tenemos 49 personas aprendidas. De ellas, 7 son de nacionalidad colombiana, 3 son de nacionalidad mexicana, uno de nacionalidad brasilera, uno de nacionalidad nicaragüense y el resto venezolano. Asimismo, por estos casos, se han detenido 6 funcionarios militares y 2 funcionarios policiales. Las incautaciones realizadas son las siguientes. Se han incautado 2.1 toneladas de cocaína, se han incautado 8 fincas, de las cuales funcionaban estas pistas clandestinas, las cuales han sido todas puestas a las órdenes de la Oficina Nacional Antidrogas ONA. Se han incautado 7 armas de fuego, 8 GPS y 8 teléfonos satelitales. El mayor número de incautaciones de aeronaves ha ocurrido en el Estado Zulia, con la cantidad de 8 aeronaves. Le sigue Falcón, con 5 aeronaves incautadas, luego Guarico, Miranda y Portuguesa, con la cantidad de 2 aeronaves incautadas cada uno. Pero también es bueno rendir un balance. Quisimos presentar y visibilizar el tema de los vuelos ilegales y de las pistas clandestinas. Pero bueno ahora agregar el balance general. Nosotros hemos logrado ingresar 6.853 casos entre enero del año 2018 y septiembre del año 2018. Solamente estoy hablando de este año. Hemos ingresado 6.853 casos. Se han realizado 35.235 actuaciones. Se han realizado 9.379 imputaciones. ¿Qué diferencia tan notable, repito, a la pasada gestión que aparte de corrupta fue cómplice con el tema del narcotráfico? Recordemos el caso del capo detenido por una orden que libró este Ministerio Público, que era el que llevaba la droga de Venezuela Dominicana. El anterior Ministerio Público le absolvió al menos dos casos donde estaba vinculado este capo tristemente célebre. Ya detenido gracias al Ministerio Público. Se tienen 5.390 actos conclusivos que incluyen 3.265 acusaciones y se han obtenido 1.053 sentencias condenatorias. Estos son resultados que saltan a la vista y que pueden comprobarse. Esperamos en cualquier momento rendir el balance de nuestra gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente y poder hablarle al país de todo esto que hemos logrado en un poco más de un año que habla de una transformación absoluta de este Ministerio Público a la ruina que era en el pasado. Además se han incautado 7.2 toneladas de cocaína, 12 toneladas de marihuana y 8 kilos de otras drogas. Para un total, óigase bien, de 19.24 toneladas de drogas incautadas desde que nosotros hemos asumido el Ministerio Público. Por lo tanto, pues, esto es muy importante para Venezuela, para el mundo también, para la comunidad internacional, porque revela la voluntad del Estado venezolano, de todo el Estado venezolano, del Ejecutivo Nacional, del Alto Gobierno, del Poder Legislativo, del Poder de la Asamblea Nacional Constituyente como órgano supraconstitucional, del Poder Judicial y, por supuesto, del Poder Ciudadano que nosotros representamos en este momento, para lograr de manera inequívoca que este flagelo tan terrible que daña a la familia venezolana, que daña a la salud y que enriquece a terceros, muchos de ellos vinculados a organismos muchas veces económicos, o grupos económicos muy poderosos, transnacionales, sepan que nosotros vamos a estar sin cuartel persiguiéndolos con la justicia siempre, con la constitución en la mano para hacer de Venezuela un territorio libre de drogas. Ese va a ser y esa es nuestra principal en esta materia objetivo y estamos en el camino de lograrlo. Muchas gracias.